... Bueno, enhorabuena, tú eres parte de esto también. Bueno, yo he trabajado hasta ahora, hasta hace muy poquito estando con el grupo, y hemos estado trabajando mucho de estos cuatro años, y bueno, pues en los Juegos Olímpicos fue la última vez en la que estuvimos, y que no tuvimos una gran suerte con ese partido frente a Francia, pero creo que hoy el equipo se ha dejado la vida, no ha hecho un campeonato a lo mejor especialmente, bueno, en cuanto a juego, ha ido ganando los partidos, y hoy ha dado todo, ha sido el mejor partido de todo el campeonato, y creo que era el momento, y ha demostrado que, bueno, que hemos pasado por encima a Dinamarca, con una creencia y una confianza enorme. ¿Te hizo acordar en algún momento de la final de Túnez 2005? Sí, bueno, hemos hablado antes del partido, ¿no?, de la previa, ¿no?, en aquel momento Croacia también iba como favorita, como lo era hoy Dinamarca, además con gran diferencia, todo el mundo daba mucha fuerza en ese favoritismo a Dinamarca, y, bueno, pues España ha creído esa confianza, la responsabilidad de Dinamarca le ha pesado, y ese resquicio que ha abierto, que ha podido abrir, se ha hecho grande y grande y grande, hasta límites sospechados, haciendo incluso récord en el resultado final de una final de Mundial, ¿no? Más allá de los méritos estrictamente deportivos, lo trascendente también para España es que aguantó la presión de ser local, ¿en ningún momento pareció marearse por esa responsabilidad? Yo creo que cuando más acusó esa presión fue en el partido de Alemania, en el que, claro, era un partido muy peligroso, porque te dejaba fuera de todo y el organizador no se podía quedar, ¿no?, y Alemania jugó francamente bien y esos nervios afloraron en el equipo español. En el partido de Eslovenia también hubo ciertos nervios en la primera parte, aunque se desquitaron en la segunda, y hoy yo creo que el equipo ha jugado satisfecho de haber llegado donde había llegado sin ninguna presión, y al final el juego de español salió adelante. Cañillas ha sido una persona muy importante en nuestro juego en ataque en el partido de hoy, y, bueno, pues la defensa y la portería que han sido claves a lo largo de todo el Mundial. Con respecto a ti, ¿qué será de tu futuro? ¿Es cierto que serás el presidente de la federación? Bueno, yo me presento, luego ya veremos a ver si en las elecciones hay más candidatos, no los hay, a ver si soy ganador o no soy ganador. En cualquier caso, si no lo soy, pues todavía estaré a tiempo de seguir jugando un poquito, pero en cualquier caso creo que es un momento importante para poder colaborar con el balomán español, con toda la fuerza, y creo que tengo algo, juventud y ganas para poder aportar a esta federación que tanto lo necesita. Ahora sí, por último, para Argentina, hemos vibrado muchísimo con este Mundial, con televisión en vivo, con transmisiones de radio, sé que tienes muchos amigos allí, y en Argentina te respetan y te quieren mucho. Sí, yo he estado siguiendo, antes del Mundial me mandé algún vídeo de apoyo y de fuerza, porque confiaba mucho en el equipo argentino, ha sido una lástima que no hayan salido las cosas como ellos querían, pero creo que el futuro del equipo argentino es bueno, tiene una base, tiene juventud, y están trabajando muchísimo por ello. Entonces, a veces es bueno tener pequeños resbalones para luego tener grandes victorias, y entonces creo que vamos por buen camino, y en ese sentido también, como España, como balomán español, pues apoyamos enormemente al balomán argentino para que siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Enhorabuena, gracias. Gracias. Bueno, Teo, la final, ¿cuándo se juega? Me prometiste una final, la guerrida complicada, palo a palo, gol a gol, ¿y qué pasó? Nos encontramos con este 35-19 inexplicable ahora. La verdad que es increíble ver a una Dinamarca desdibujada, sin capacidad de respuesta, ante una España que, la verdad, como se diría aquí, la abordó. Realmente cuesta usar otra palabra que no sea la de papelón, porque, a ver, a veces somos muy duros con nuestros propios jugadores, y esto de hoy de Dinamarca, no encuentro otra palabra para ilustrar lo que ha hecho en cancha, en una final del mundo, el campeón de Europa y subcampeón mundial de la edición anterior. No se me ocurre otra terminología, quizá vos que sos el analista, me decís, no, mirá, yo lo llamaría tal cosa. No, yo quizás, aparte de papelón, yo lo llamaría un muy buen partido planteado técnicamente y tácticamente, sobre todo tácticamente por Valero Rivera, evitando las salidas en contraataque, una de las armas fuertes que tiene Dinamarca. Como dato de esto, Dinamarca no metió un solo gol de contraataque en la primera parte, eso significa que el repliegue defensivo ha funcionado, y sobre todo una defensa española que ha sido lo mejor que ha tenido España durante todo el torneo. Claro, no hay que minimizar lo que hizo España hoy en cancha, por supuesto, es el campeón del mundo, se lo ha ganado de gran manera, más allá de que decíamos tuvo un corredor en lo que hace a octavos en adelante, que le facilitó esto de llegar a un mano a mano con, a ver, el único rival de la elite que tuvo, por lo menos por los puntos o a nivel de playoff, pero esto no significa minimizar las virtudes que tuvo la selección española para ser la mejor del planeta. Pero sí hay que hablar de la desconcentración de Dinamarca, hecho plasmado ya en la primera jugada o en la segunda por Mikkel Hansen, perdiendo su marca, olvidándose que ingresaba por allí Maqueda. Sí, tal cual, en ese caso lo salvó Landin, pero después prácticamente ninguno de los dos arqueros daneses han dado la talla hoy, no han parado las pelotas esas que necesita el equipo para crecerse, para dar vuelta a esta historia. Bueno, ya lo escuchaste a Jota Umbrados, el próximo presidente quizá de la Federación Española, seguimos con los testimonios, Nodesbo, que da la cara y realmente muy claro en sus apreciaciones del lado de Dinamarca, y otro caso, ¿no? Fijate el caso de Aitor Ariño, que perdió esta misma final hace dos años en Mar del Plata y ahora como absoluto le toca ganarla. Sí, las revanchas que le da el juego, seguramente a Dinamarca, con este nivel que mostró salvo en este partido, le dará revancha. Y bueno, también un dato importante de esta final fue la presencia de Umbrados, sobre todo, de Umbrados, perdón, de Stervik, sobre todo la segunda parte, donde evitó en esos primeros seis, siete minutos que Dinamarca se creciera parando lo indecible desde el pivote, desde el extremo, desde donde sea, hizo que su presencia fuera estelar y, no sé, el Palau Gian Giordi se rindió a sus pies. Bien, amigos, con estas notas terminamos la cobertura. Teo, gracias, gracias a Martín Petraca, que ha hecho la cobertura fotográfica, también la podremos ver en la página de todo lo acontecido en esta final. Ha sido una larga estadía aquí, la hemos disfrutado mucho, hemos visto un mundial a metros, hemos transmitido a la selección argentina, más nos podemos pedir en esta historia. No, la verdad que fue una fiesta, agradecerte, agradecerle a Chicho. Y, bueno, esperemos que nos encuentren muchos otros torneos importantes con Jamol de Primera. Y el abrazo a Germán Páez, que no solamente fue un gran compañero de la expedición a Guadalajara para la Copa Presidente, sino que nos salvó el muerto cuando nos quedamos sin batería, ¿sí? Sí, gracias a Germán y, bueno, nada, nos vemos en Qatar 2015 o quizás antes. Ya estamos asaltando tres bancos para eso, ¿eh? Teo Lazo, gracias, una más. Seguimos conectados en Jamol de Primera. ¿Qué pasó? No lo sé, no lo sé. Es que nunca he... Esto ha sido una experiencia lamentable. Nunca he visto algo así en mi vida. Y espero que nunca voy a esperarlo... ¿Cómo se dice? Espero que nunca voy a vivir algo así otra vez. Es que no... Es que no lo sé. Es que ha sido lamentable. Han hecho un mundial extraordinario hasta este partido y hoy no aparecieron en pista, no estuvieron en cancha nada más que 15, 20 minutos, ¿no? No, la verdad es que sí. Es que España ha jugado muy bien y me alegro un montón por mis compañeros, mis amigos y por el balomano español, pero ahora mismo, a ver, es que no sé qué decirte porque estoy decepcionado. Perder era una posibilidad contra el dueño de casa, un gran equipo como es España, pero no por esta diferencia, ¿no? No, no, con esa diferencia no. Y además yo pienso, la verdad, que somos más o menos iguales, pero, a ver, hoy han hecho un gran partido y nosotros no hemos estado. Bueno, Ariño, enhorabuena. Campeones del mundo, te lo puedes crear todavía. Joder, campeones del mundo, un partido excelente de todo el equipo, o sea, no me lo puedo creer, la verdad, que espectacular, venir aquí con los mejores es un placer, la verdad. Bueno, y hace un par de años nos habíamos encontrado en Mar del Plata y te tocó perder la final con Dinamarca. Ha llegado la revancha y mira con qué magnitud, ¿no? Sí, 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 la verdad que tenía muy presente ese momento, muy duro para nosotros. Una segunda parte ahí en Mar del Plata, fatal, seis goles solo. Y estábamos muy hundidos. La verdad que este verano lo pudimos recuperar ganando el europeo, pero yo sabía que a Dinamarca le debíamos uno y ellos, los mayores, también le debían una. Así que, mira, hoy una revancha, como se quiera decir, pero nosotros muy contentos. Bueno, salieron al 100%, lo pasaron por arriba directamente a Dinamarca, que a priori era un rival realmente muy complicado para ustedes, ¿no? Sí, 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 la verdad que Dinamarca está inmensa. Un campeonato muy completo, está en defensa, en ataque, los contraataques les está saliendo muy bien. Y bueno, hoy España ha estado superior, creo yo. Lepi, Arpata ha parado muchísimo, la defensa perfecta. Hemos finalizado bien, han entrado los chuts, no les han parado sus porteros, así que un 10. Se fueron 18 días al descanso y ¿qué se dijeron en ese entretiempo, en esa charla? No hay que aflojar, no hay que darles chances de levantarse, ¿no? Todo el mundo estaba un poco excitado, pero la verdad que los veteranos han puesto calma, un par de minutos en silencio, han ido muy bien a la equipa, la verdad que todo el mundo excitado, pero teníamos que coger aire y, mira, una segunda parte inmensa. En lo personal para ti, seguramente un agradecimiento especial para el cuerpo técnico que ha confiado en un chaval, por supuesto con sus pergaminos, pero una gran oportunidad. Sí, la verdad que no es muy frecuente ver un niño de 20 años jugar con unos tíos así. Pero bueno, yo me llevo esto para casa, he disfrutado muchísimo, he aprendido de los mejores, así que nada, ahora seguir trabajando con el club, seguir a tope y disfrutar de esto. Felicitaciones. Muchas gracias.